pero si muero se acaba el video bueno entonces vamos a comer vamos a jugar el jumper si muero se acaba el video a ver si no se va bien por fin que me vaya bien bueno ya pasamos la pasamos la pasamos la pasamos la pasamos casi mela no no bueno amigos hasta que se acabo el video pues para más retos dejen bueno para más retos dejen en los comentarios en los comentarios pueden retarla para jugar por ejemplo puedo hacer otro video de este señor comentar y se acaba el video hasta que se termine adiós